Un hombre fue asesinado la noche de este domingo en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de Jaime Quintero Padilla, de 33 años, quien fue atacado en repetidas ocasiones con arma blanca, en medio de un hecho registrado en el barrio Villa Paraguay. Este lunes sobre la medianoche fue asesinado con arma blanca Jaime Quintero Padilla, de 33 años, en el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Sobre el homicidio podría ser producto de un atraco, al parecer cometido por personas que delinquen en la zona con arma blanca, a nivel del cuello. Todo empezó cuando la víctima arribó al lugar, luego de compartir con amigos y dirigirse a su casa a descansar. Quintero Padilla fue llevado al hospital regional José David Padilla Villafañe, desde donde finalmente murió, producto de la herida a nivel del cuello con arma blanca. Autoridades llegaron al lugar para tomar evidencias e iniciar las investigaciones de este nuevo hecho de sangre que inluta a una familia al sur del departamento del Cesar. El cadáver fue trasladado a medicina legal para su respectiva necroxia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.